No temas al pensar que me amaste, ni envuelvas tu recuerdo en mi pasado. Piensa sin temor que me adoraste, piensa mujer que me entregaste tu vida en un instante. Soy tu primera vez, soy quien te hizo mujer. Yo, yo no soy el arroz, solo soy amor. Yo no pretendo ser, solo un momento en ti. Yo te quiero tener, siempre junto a mí mi amor, siempre junto a mí mi amor. Soy tu primera vez, soy quien te quiere bien. Soy ese que al final, siempre quedará mi amor, siempre quedará mi amor, solo para ti. Pero para ti soy, a fuerza de amar, esa claridad donde podrás ver. Como siempre vivas, como siempre vivas, como siempre vivas. No, no me olvidarás, siempre me amarás, amor. Siempre me amarás, amor. Siempre te amaré. Soy tu primera vez, soy quien te quiere bien. Soy ese que al final, siempre quedará mi amor, siempre quedará mi amor, solo para ti. Soy a fuerza de amar, esa claridad donde podrás ver. Soy a fuerza de amar, esa claridad donde podrás ver. Soy a fuerza de amar, esa claridad donde podrás ver.